Cuando te dicen el nombre Mecatrónica, ya como que los despistas, apunta a integrar las áreas de conocimiento en la electrónica, en la mecánica y en la informática para dar soluciones a procesos de automatización industrial, como por ejemplo programar un robot, un brazo robótico para que haga determinada tarea o un conjunto de máquinas en un proceso de producción. Es una carrera que se puede ingresar con cualquier cesto, cualquier orientación. Yo decidí estudiar la carrera, es lo que me gustó desde chico. Me compraban un autito de control remoto y yo le desarmaba a ver qué tenía adentro. Cuando empecé a estudiar me fui sorprendiendo desde el primer día, o sea, tocamos cosas que no sabía ni que existían y nosotros las trabajamos a fondo y lo seguimos haciendo. Para mí la beca de la Fundación UPM significa una oportunidad para poder continuar estudiando y continuar creciendo como estudiante y como persona. Es mucho más que un apoyo económico, también hay un grupo de personas detrás que hacen que todo sea mucho más fácil en la vida del estudiante. Lo principal para aprovechar las oportunidades es la actitud, meterle ganas a lo que hagas y con eso celebran grandes cosas. ¡Felicidades! ¡Es el cierre!